Vamos a darle una vuelta al mundo. Vean nada más, Donald Trump se convirtió en el primer expresidente, y bueno, de hecho no ha habido ningún presidente de Estados Unidos, en enfrentar cargos criminales tras ser imputado por un jurado en Nueva York. En los próximos días, Trump será probablemente inculpado por el pago de 130 mil dólares a la actriz Stormy Daniels para cumplir su silencio poco antes de las elecciones del 2016. El expandatario está siendo investigado por otros casos y que planea ser candidato presidencial en 2024, niega las acusaciones y considera que es víctima de persecución política. Ahora sus abogados nada más están tratando de negociar si hay posibilidad de que llegue esposado por el frente y a lo mejor puedan taparle con un saco las esposas. La foto más buscada, sin duda, en Estados Unidos. Y ahora nos vamos del otro lado del mundo. El Vaticano informó que el Papa Francisco, hospitalizado en Roma desde el miércoles por una infección respiratoria, se encuentra mejor y volvió al trabajo. Sin embargo, seguirá internado varios días para recibir tratamiento por lo que sus próximas citas fueron anuladas. La inesperada hospitalización de Francisco causó preocupación por el estado de salud real del Papa.